y tenemos al speaker titán halloween algo haciendo para que se llama jack claro que sí chicos está genial piquerman bailarín de halloween está genial y encima puede desaparecer no me la creo chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar esquiviverse porque lo han actualizado y tenemos dos formas que están mega padres y son de halloween así que vamos a ver los primeros por acá y miren aquí están tenemos dos lo ven este de acá que es dice que es limitado y es el speaker man pero de calabaza de halloween claro que sí y aquí hay otro que es el jack o titán chicos el jack titán no me la creo no puede ser posible chicos miren no han traído en versión de titán de speaker man así que vámonos primero por este de acá el jack o titán así que pues voy a poner por acá encerrar esto como cierro aquí está y muy bien entonces vamos a hacer las pues primero no se olviden de activar las aquí está activamos el pergamino y bajamos por aquí está pumping speaker man aquí está la vez le damos en comenzar nada más y acá tenemos que jugar 30 minutos buscar un caramelito y ya lo vamos a tener así que le damos en comenzar mega rápido y ahora les recomiendo que en este mismo momento activen la misión del titán jack aquí está aquí está la titán del del haino que estoy diciendo aquí está la visión el titán jack y le damos también en comenzar tenemos que buscar a un espantapájaro y una calabacita de caramelos y jugar durante 50 minutos así que también le damos en comenzar y ahora sí vámonos con todo y muy bien chicos miren tenemos que buscar al espantapájaro creo así que pues vamos a empezar mega rápido me convierte en el parlantito ok también podría ser en el agente secreto porque corremos mega rápido así ya no se me pierde claro que sí a ver miren cómo ocurre el agente secreto lo ven así que vamos a irnos por acá mega rápido recuerden que si quieren tener al agente secreto tienen que ver mi vídeo anterior nos metemos por acá de frente vale 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 por este pasaje y por ahí vamos a encontrar 11 por acá vámonos corriendo tenemos que llegar a este lugar de acá a este cuadrado lo ven aquí está y de acá vamos a voltear para acá a la izquierda por esta parte más o menos vale 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 seguimos corriendo de frente por esto aparte chicos quiero encontrar ese espantapájaro a ver ojalá que lo encuentre está un poco complicadito por acá a ver si lo vemos por aquí no por aquí tampoco creo que está por acá o creo que volando me voy a guiar a ver bueno una vez que lleguemos acá justo a esta hélice van a convertirse en un volador yo me voy a convertir en este de acá claro que sí acá está mega rápido y volamos para el cielo a ver aquí está un saltito y volamos perfecto ya acabamos de volar y ahora por acá vamos a ir acá arriba ahí no quiere volar aquí hoy no me caí me caí me caí me caí que estoy haciendo chicos me estoy emocionando a ver aquí está volamos vale me bajo de acá de nuevo y saltamos otra vez y volamos aquí estar así por aquí donde era vez creo que es por acá por acá no hay chicos está complicado esto yo no voy por acá hace un momento antes de grabar y luego luego se me pierde a ver por aquí está por aquí creo que es ok vale por aquí por aquí le corremos ahí no puedo correr acá qué pasó a cabo por acá nos vamos entonces y aquí está así es por acá lo ven miren por aquí es chicos me está emocionando entonces desde la hélice ahí está la hélice nos vamos de frente por acá por acá por acá por acá y aquí nos vamos a bajar aunque nos bajamos aquí mega rápido y ahora me voy a convertir en otro personaje que sería en el agente secreto ya está ahora sí y me quedé aquí arriba pero bueno no importa aquí está y por aquí vamos a encontrar la cabeza de halloween monta la cabecita quiero ver la cabeza nos tenemos que ir para aquí atrás miren por el de la puerta de acá por este pasajito por esta parte y está la chica tv woman creo ahí está lo ven por aquí nos metemos y nos vamos hacia la derecha aquí no hay nada pero aquí está miren lo ven aquí está dice que es un espantapajador pero es un huevo creo que lo lo coleccionamos primero mega rápido y ya está se va a completar a ver ok vale se completó y muy bien chicos miren tenía activada cada en la misión de jack titan pero me faltaba activar el pumping speaker me había confundido pero bueno eso no cambia nada acá le damos en comenzar claro que sí recuerden que estamos haciendo el primero me faltaba activar los dos y ya está ahora sí miren acá tenemos que buscar aquí está a ver cerramos esto con razón no me funcionaba pero bueno ustedes también a lo igual a ver aquí está tenemos que buscar primero el candy con que es este de acá ahora sí por fin chicos me confundí con el titán pero bueno ahorita lo cual desbloqueamos también aquí está y lo encontramos ahora que nos queda ver veamos en el pues aquí está el pumping speaker man y tenemos que jugar 30 minutos buscar y buscar este caramelo que acabamos de encontrar entonces ahora vamos a esperar los 30 minutos para que se desbloqueen nada más recuerden que pueden salirse y volver a entrar al juego y bueno ahora mientras va corriendo el tiempo acá vamos a hacer la misión del speaker man titan speaker man pero de halloween así que recuerden activarlo miren yo no había activado el de pumping speaker man pero ya lo activé ustedes vieron como lo activé y de todas maneras pude conseguir recolectar el caramelo y sólo nos queda esperar y ahora que está el jack titan vamos a buscar primero acá dice que el espantapájaros recién por fin entonces vamos a buscar eso así que ya está activada la misión recuerden activarla como lo activé y me voy al comienzo para que se puedan guiar lo que hay aquí estamos vamos al centro de acción aquí vamos a agarrar a ver me voy a convertir así en el helicóptero recuerden que si no tienen esto pues pueden conseguirlo en mi canal o que aquí está saltamos de nuevo y concluido que no quiere volar lo que está mejor buqueado está ver por acá volamos ok vale y por aquí vamos a irnos de frente miren por esta parte de acá vale por acá nos vamos por esta parte nos vamos de frente y por aquí vamos a encontrar miren aquí está el cuadrado por aquí vamos a verlo ya desde aquí ya logro verlo chicos miren ahí está lo ven aquí está ay pero no puedo no puedo aterrizar ahí así que me voy a bajar acá salto de nuevo y aquí está ahora si nos bajamos aquí y me voy a convertir en cualquiera a ver pero bueno me gusta mucho ahora el agente secreto claro que sí hoy ahí está perfecto perfecto a pero mejor no corro si corro esto concluido casi me chanco chicos que se ve que haga se me chanco digo que se ve que uno es muy rápido tengan cuidado chicos que hacen el caigo y aquí está el espantapájaro miren lo ven ahí está me estaba equivocando con el otro pero bueno aquí estamos ya y haciéndolo igual y ahí está perfecto vale 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 en la conexión de novia a ya que está miren acá ya me salió que ya la conexión porque esto ya que miramos aquí en la pantalla le damos un clic en el dedito y tenemos que buscar ahora el caramelo ya encontramos el espantapájaro ahora tenemos que buscar el caramelo bucket y para encontrar el caramelo vamos a irnos por acá a ver miren voy a enseñar por esta parte me voy a convertir en un aquí está y nos vamos a buscar el caramelo por acá él corre prácticamente igual que los helicópteros la verdad es muy rápido así que nos vamos por acá de frente tenemos que irnos por esta parte de acá vale vale está sencillísimo chicos está muy facilito por aquí corremos con el agente secreto vámonos de frente vámonos de frente por este pasajito y aquí vamos a encontrar este mapa que no bueno este lugar que es un cuadrado siempre me guía por este lugar que es un cuadrado enorme y de aquí tenemos que voltearnos a la izquierda claro que sí por aquí está a la izquierda y nos vamos de frente chicos hasta chocar es por lo que es con creo que es el otro caramelo que nos encontramos hace un momento así que que está de frente por las hélices y por aquí vamos a encontrar este edificio que está por acá por aquí nos vamos de frente por aquí creo que sabemos por acá sí 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 tengo suerte tengo suerte y creo que es por acá a ver por aquí nos metemos claro que sí y muy bien estamos por acá por esta zona con la tv man ok vale y por acá nos vamos por esta por este edificio amarillo nos metemos aquí y aquí vamos a encontrar el caramelito bueno es una calabaza con caramelos o que ahora sí está cerca del otro que encontramos al comienzo y lo recogemos claro que sí aquí está y ya está se completa lo vieron o no ahora tenemos que buscar un tombstone y para ello me voy a regresar al centro claro que si le damos por acá vamos al centro para terminar rapidito está cargando chicos estoy desesperado quiero ver a mi titán pero también tenemos que esperar así que me voy a convertir ahora en el helicóptero para poder llegar aquí está ahora sí le damos un brinquito para arriba un brinquito para arriba ok saltamos de nuevo y por aquí tiene que haber un helipuerto a ver por acá bajamos de nuevo y saltamos otra vez salta no quiere saltar a ver está revente chicos de este ánimo aquí estaba resalta aquí está perfecto y aquí está el helipuerto lo ven recuerden que para saltar apretamos uno rápido y luego para que vuelve o corra rápido y se mantenga en el aire apretamos la barra espaciadora prolongadamente o sea un ratito lo presionamos por aquí nos bajamos y ahora sí me voy a convertir en un cameraman mejor el mal me metí en el plumberg porque mi amigo da fuego un corre muy rápido y me asustó chicos me da miedo que me caiga desde acá o que vale por aquí vamos a correr por aquí está por acá tenemos que bajar ahí ya veo la lápida y ahora como bajo por acá no puede ser me caí como es posible y bueno voy a intentarlo de nuevo chicos como puede ser que me he caído que a ver a convertir acá en otro a ver en el camaraman aquí está este es el clásico que me va a servir aquí debería a mirar estas que no debería caer menos y no debería caer menos porque me cayó que vale vamos a ir despacito creo que me caí por correr a ver por aquí está caminamos despacito hay no concluye que me tengo nervioso aquí aquí está la ven por ahí era más fácil claro que sí chicos no sé por qué me caí y por aquí encontramos la lápida la última el tercer objeto el último para desbloquear al titán claro que sí y lo tenemos perfecto ahora sólo falta una tarea que sería jugar por tres mil segundos que más o menos son 40 minutos a ver acá dice acá dice a ver a no 50 minutos ok vale y vamos a ver ahora aquí el punto y cuánto me falta ver aquí está el jack y aquí tenemos el punto y lo ven lo hemos hecho el mismo tiempo y sólo me faltan mil segundos así que tenemos que esperar voy a esperar para que la vean que también genial y muy bien chicos miren me falta sólo cinco segundos para desbloquear más pequeñito ya está ya para todos saltos autores chicas sólo falta tres no sé qué dije y aquí está se completo lo ven automáticamente todo se completa también tenemos el emblema y ahora sí vamos a convertirnos en el pumping speaker man el pequeñito ok aquí está primero chicos guau está mega genial miren cómo camina o esta vez increíble chicos qué efecto le han puesto y también puede correr aquí tiene no está mega épico chicos y ahora dónde estoy muy bien y desaparecemos por aquí hay otro golpe a ver golpe o aquí puede luchar contra los esquivines claro que sí no chicos está genial esto me gusta mucho aquí aparecemos no como aparezco haya otra vez acá no hay no ya desaparecí como aparezco de nuevo no sé chicos pero hay aquí está y también puede bailar a ver aquí está bailando baila hay no yo pensé que bailaba así baila chicos miren aquí está el speaker man bailarín de halloween está mega genial y encima puede desaparecer no me la creo y muy bien chicos no pude grabar cuando completé la misión del speaker man titán pero bueno ya lo tengo acá miren nada más y me voy a convertir en el a ver uy miren se desapareció así y aparece este y miren como camino camino más rápido uno me la creo y puede volar a ver hoy no chicos miren que le han puesto a ver un saltito aquí está y volamos uuuh tenemos al speaker titán halloween algo así no pero aquí se llama jack claro que sí chicos está mega genial y por acá vemos que es como ataca a ver vemos por acá por acá puede atacar o no uuuh que hizo a veremos por acá de nuevo de nuevo de nuevo ahí no ya se rompió creo chicos se me ha roto bueno no importa no importa díganme qué les parece está mega genial y me voy a bajar por acá a ver si puede camina ya genial a ver ah puede ay no ya no corre ya hace rato corría a ver por aquí sí corre de nuevo ya no quiere correr porque por acaso rato se corría porque no quiere correr chicos no lo sé no sé que apreté a ver apretó todo y no funciona bueno díganme con qué se maneja y veamos si este carácter no puede bailar a ver baila baila no quiere bailar vuestra bogea así baila chicos miren acá también tiene pulgar arriba ok chicos espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima cracks bye bye